Adelante Adolfito, cuéntanos, buenos días. ¿Cómo estás Alicia, Fátima, buenos días con todos los televidentes? Un problema vecinal en San Juan del Urigancho, para ser exacto, la cuadra 6 de César Canevaro. ¿Qué pasa cuando los vecinos se toman la licencia de construir donde quieren, de la manera que quieren y hasta donde quieren? Donde estoy parado es donde deberían estar estacionados los autos, la parte frontal a estas viviendas, pero encontramos más allá de eso viviendas como las que están listas al lado derecho, donde está la camioneta blanca, que la parte externa de la casa tapa la vereda, agarra la parte externa. Del lado izquierdo pasa exactamente lo mismo, donde debe haber vereda hay una construcción de escaleras, o sea, no existen veredas. Pero ahora nos vamos a focalizar, nos vamos al punto donde los vecinos prácticamente están denunciando a dos dueños de dos viviendas, predios, como ustedes quieran llamarlo, que han construido su cochera enrejada, con su columpio, para pasar un rato agradable, con una escalera metálica y de este lado otra vivienda, la de mi lado derecho, con una reja donde han creado una cochera, un espacio privado, en un área pública, con el poste de alumbrado público incluido. Incluido, adentro, o sea, el poste ya es de la parte interna. Ya es familiar. Donde estoy parado debería ser un área en común de todas estas viviendas, vivienda izquierda, vivienda derecha, y la de izquierda y derecha de la parte ahora interna dentro de la reja. Vamos con los vecinos que están perjudicados. Vecinos, a ver, ustedes nos han llamado y hemos venido porque son los perjudicados directos. Vecinos, usted es la vecina de la parte trasera. Sí, yo soy la dueña de esa casa. Mire, mire, mire usted. A ver, vamos a aclarar usted dónde vive. No se mueva, no se mueva. La parte, la parte que ven anaranjada y anaranja y con ladrillos, toda esta parte es la parte trasera de su casa que da para el otro lado. La señora venga, sacó un poste de luz de acá para que lo ponga allá. No contento con eso, puso su reja para una cochera. Encima puso doble pared. Esta escalera de cemento y esa escalera de metal, le están tapando a usted la ventana de su dormida. Mi ventana, no tengo privacidad. No puedo cambiarme, no puedo dormir. Tiene que estar cerrada a los 24 horas mi ventana. Vecina, ¿usted dónde vive? Y yo, buenas tardes, este, buen día. ¿Esta es su casa? Ya, esta es mi casa que tengo de cinco pisos, está declarada en registro público. Pero yo tengo problemas acá con la vecina, problemas de las rejas, ¿ya? Ahora queda enrejado y le tapas su puerta. Me tapó mi puerta principal con un pedazo de concreto para construir su escalera de cemento, pero en área calle, no es su propiedad porque es calle, ¿ya? Y esa pared a mí me fastidia cuando yo ingreso a mi casa, quiero meter cosas grandes, se atranca ahí las cosas y me lastimo la mano, el brazo. ¿Qué pasa, Alicia, Fátima, cuando el municipio no actúa? La pregunta es por qué se ha convertido esta área común, pública, en cochera. Esto es la respuesta de la municipalidad, un papel, un simple papel, no viene la alcaldesa, nos dijo, lo vamos a retirar, hasta hoy en día no tengo ninguna respuesta de la alcaldesa. Sin embargo, este papel así es su respuesta. Y yo me siento, digo, no tengo privacidad, no tengo nada, estoy enrejada, no puedo abrir mi ventana. ¿Qué dice la municipalidad? Yo soy perjudicada por ser la parte trasera. Sí, yo soy perjudicada. ¿Qué ventanas que vemos son las de su dormitorio? Sí, son de mis dormitorios. Y los vecinos de acá, Alicia, Fátima, los vecinos de acá son los perjudicados porque están al costado de esta área común. Me dice usted que si el municipio no actúa, usted también quiere construir una... Claro, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, mira, supuestamente la alcaldesa nos ha dado 20 días más, le hemos dado de plazo. Nosotros le hemos dado de plazo porque veo que ellos no están actuando como debe de ser, ¿no? Y si la alcaldesa en 20 días no soluciona este problema como nosotros hemos quedado, nosotros también vamos a enrejar nuestro pedazo a ver si le va a gustar a la alcaldesa o los vecinos, ¿no? Si usted cierra esto y construye una cochera, los vecinos de acá no van a poder salir. ¿Cómo saldrían? Por eso pedimos a la municipalidad de San Juan de Miraflores y la alcaldesa, por favor, que nos dé una solución porque esto ya viene de muchos años, porque ellos se jactan de decir que acá le pertenece la vía pública, la vecina, la otra vecina, no deja estacionar el carro. Es un problema de día a día esto. Alicia, Fátima, netamente vecinal y netamente municipal la municipalidad. Acá, señora, si me permite, dice acta de compromiso, yo, Eduardo André Triviño, que es del municipio de San Juan de Miraflores, dice expresamos por la presente acta el compromiso con el fin de informarles la respuesta efectiva no mayor de un plazo de 48 horas a este caso con motivo de retiro de las dos rejas instaladas sin autorización municipal. Esto tiene dos días, ¿verdad? Esto tiene dos días. Eduardo André Triviño, asesor legal de fiscalización y sanciones administrativas del municipio de San Juan de Miraflores. Hoy se vence el plazo. Por acá tengo, realmente es increíble lo que vemos. O sea, sabemos, los vecinos nos dicen, Alicia, Fátima, es un tema de seguridad, los robos, han puesto sus cámaras, es netamente comprensible que los vecinos traten de protegerse. ¿Por qué entonces por su seguridad? ¿Por qué no lo hacen en su pared? ¿Por qué incomodarme a mí? ¿Por qué? Aprovecha que la vecina Elena hizo, también el vecino hizo. Dijo, no, yo no me quedo, tengo mi espacio. ¿Cuál espacio? Este es espacio público, no es dueño. Como dicen Alicia y Fátima, todo mal. ¿Por qué? Porque si uno quiere estacionar los autos, los autos ya llegó a la fiscalización del municipio de San Juan de Miraflores. Nos están viendo en la tina. Esta parte de acá, Alicia, Fátima y a todos los clientes, donde están los autos, este es el sitio donde tienen que estar estacionados los autos. Claro, claro. Pero comenzando acá también está mal, mira, acá hay una escalera en plena vereda. Adolfo. Vecina, buenos días. Sí, las escucho, Fátima, Alicia. Podemos preguntar también cuál es el periodo para cumplir con este compromiso de retirar estas rejas. A ver, justo ha venido gente del municipio de... Si me permiten, por favor, conversar con ellos. Para ver si tienen conocimiento. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Javier Prado. ¿Javier Prado? Ah, sí, como la venía. ¿Usted, cuál es su cargo en el municipio de...? No, nosotros tomamos notificadores de la Municipalidad de San Juan de Miraflores. ¿Cuál es su punto de vista con este caso? Lo que pasa es que esas rejas están ocupando la vía pública. Ajá. Por fin. ¿Cuántos años tiene esa reja aquí? Bueno. Esas dos rejas. Es una nueva gestión, ¿no? Desde el 2016, ¿no? Dicen, ¿no? Qué increíble. No tenemos nada, Alicia Fátima, en contra de los vecinos. Pero área pública es área pública. Permite un ratito. ¿Me permite? ¿Me permite una llamada? Ay, justo lo llamaron. Bueno. Adolfito, yo quisiera escuchar... O sea, sí sabía. ...las rejas. No sé si has podido ya conversar con ellos. Alicia, yo también. ¿Qué explica? Por acá... Señor. El dueño de la vivienda de mi lado izquierda, por favor, puede venir. Ah, ya está. La vecina, la dueña del lado derecho, salió, nos vio, me le acerqué para tener su punto de vista. Salió corriendo, ha dejado la puerta abierta, no salió más. Son los de allá, los que están detrás del poste. Yo tengo al dueño de la casa de mi lado, voy a ver si me permite hablar, pero cuando no quiere, no quiere. No quiere dar ningún tipo de declaración. Hay que también respetar eso. No solo el papel. No puede hablar. Que se cumple el papel. Ya, me dice que no quiero ni puedo hablar. No puedo obligarlos. Y hubiera sido súper importante tener su punto de vista. Pero acá hay una vecina que me dice que lo que se ha hecho acá está normal. Vecina, ¿me permite, por favor? ¿Sí? ¿Ella vive ahí? Me decía usted que, me dice usted que eso no está mal. Mire, ¿cómo se llama el programa? Noticiero Latina Noticias. Bienvenida. Este, buenos días al... Bienvenida. ¿Qué le parece a usted que esto esté encerrado en un área pública? Mire, esto, ellos lo han tomado esa atribución porque en un momento nosotros como vecinos de los cuatro propietarios hemos quedado de acuerdo. No pusimos las rejas aquí, que es la parte de acá, mi front y con mi casa, con la casa de la señora, pero como no quisimos, no estuvimos de acuerdo y nos pusimos de acuerdo para que cada uno haga su reja por seguridad. Pero no pueden tomarse la atribución. Bueno, vamos a cerrar, vecina, disculpe, el personal de fiscalización está poniendo un letrero que dice paralización de obras, parece que van a tomar cartas en el asunto y vamos a ver a qué solución llegan de esta área pública. Pero hay que recordar este documento que han presentado, ¿no? Que les han dicho que en 48 horas, es decir, plazo que se cumple hoy, esas rejas deben ser retiradas. Eso es lo que ha dicho la municipalidad de San Juan de Miraflores y más allá en realidad de colocar este cartel deberían de hacer cumplir esa disposición, ¿no? La verdad que es increíble. Por supuesto, ayer ha sido presentado ese papel, vamos a ver a qué arreglo llegan los vecinos que tienen un conflicto desde hace más de 6, 7 años por esta usurpación de un espacio público, no es privado y viven prácticamente en un infierno como vecinos. Vamos a regresar por aquí, Adolfo. Acá, el municipio de cualquier distrito, sí, cualquier municipio no puede lavarse las manos, tiene que tomar cartas en el asunto, ya se hizo presente el municipio de San Juan de Miraflores. Correcto. Gracias a Adolfo también y a los vecinos que se comunican al número de la ruta vecinal. No basta con decir, es una nueva gestión, ya mandamos el documento, la letra tiene que cumplirse, así que esperamos que ya mismo en el plazo que se da, el vecino también cumpla con su responsabilidad.